Hola, soy Guzmorain y esto es Crusader Kings 2 Bueno, continuemos esta campaña con el Rey Tiast, el tirano Bueno, no tiene de momento ningún mote, así llamémoslo oficial Pero he hecho muy el hijo puta, muy el cretino con este hombre Y bueno, ya sabéis como ha ido el tema Me habéis dicho que tuviera cuidado, que el maestro de espías me odiaba Lo sé, lo sé, y además sé que querrá matarme y me matará Pero lo estoy haciendo un poquito a posta, porque bueno ¡Ah, Vicentín, mi hijo! Bueno, pues venga, vamos a poner a Vicentín, mi hijo de maestro de espías Veis que es un maestro de espías sublime, o sea, con intriga 3 Yo creo que va directamente preguntando a la gente si está espiando Pero bueno, Vicentín, me cae bien, así que venga, lo ponemos de maestro de espías Este de aquí, que quiere rebajar la autoridad de la colonia, de la corona Estoy por encarcelarle, así sin sentido Bueno, yo creo que con el dinero que tengo Aunque no estoy haciendo ahora mucho ingreso Yo creo que debería reventarles el ojal Yo creo que sí En fin, una lástima que todavía no puedo hacer un séquito Porque me salvaría bastante Este consume 900, 800, 600, vaya Por un poquito no puedo hacer un séquito Que me encantaría tener un séquito para Pues para tener algo más de hombres, ¿no? De manpower y de tal Entonces, esto debería ser de Polonia Pero claro, tengo una tregua, porque ya la había robado una provincia Y esto de aquí también debería ser de... No, esto es de Bohemia Bueno, ya lo conquistaré De momento mi reino es tal que así No está mal Eso sí, estoy en guerra con Lotaringia Y eso me da miedo Fijaos lo que es Lotaringia, ¿eh? Madre mía Vaya reino, la virgen Telita Me acojona, ¿eh? Me acojona mucho Bueno, pues así es Lotaringia Oye, Brandenburgo es mío, LOL Brandenburgo polaco Niedza Smilov Koning Afirma que él sería mejor maestro de espías Que el príncipe Vicentín Yo gobierno En el reino de Polonia Vicentín es el puto amo Y esto es de Hungría, ya Es decir, el reino de Jure Ah, ya está Es todo esto solo Qué pena Muy poco Nada, ahora mismo Ya me lo dijisteis Que lo único que tengo que hacer es ¡Oh! ¡Ah! Acabo de ocurrir El rey Simovit de Polonia Ha muerto Alto mandatario Vicentín Ya no es maestro de espías De alto mandatario Piast Rey Piast Ha dejado esta vida atrás A la edad de 56 años Él murió De muerte natural Larga vida Al rey Simovit Bueno Se me ha repartido todo entre los hijos Esto va a ser un caos Va a ser divertido Que por cierto me decíais Cambia la ley de sucesión Porque vas a perder Lo sé Lo sé Lo sé que iba a perder los títulos Pero no la puedo cambiar No se puede cambiar si eres pagano Eso sí Yo ahora Que soy cristiano Ahora sí puedo hacerlo Ahora ya puedo hacer lo que quiera Voy a poner Libro investidura Hasta el año 1000 Me hace gracia No se puede poner los obispos Según el Papa Pues venga Los pongo según yo Tengo miedo Porque reducir la autoridad de la corona Tu vasallo Te intento matar No sé No lo veo Vamos a empezar a meter gente aquí arriba ¿Por qué me mira tan mal todo el mundo? Ah claro Soy infiel Cierto 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 Que soy cristiano Entonces Claro Y por qué solo De todo De toda la mierda que había Por qué solo he heredado Cracovia No lo entiendo Se mire como se mire No lo entiendo Solo tengo una puta posesión Solo he heredado Cracovia Y es O sea He heredado El Ducado de Baja Polonia El Reino de Polonia Y ala En cambio Mi hermano A ver que tiene Ducado de Gran Polonia Todo esto El condado ese Y ese es el otro condado O sea Mi hermano me va a reventar Oh Dios Bueno Debería empezar A hacer títulos honoríficos Por ejemplo A mi hermano Le voy a llamar Senescal Podría enviarle un regalo Pero es que no va a mejorar Apenas la Y después pedirle Que fuera Se cambiara Bueno pues Vamos a hacer una cosa Expulsar a la judería Hombre no Vamos a invitar A Santos Solo me cuesta en piedad Y es una basura La piedad Vale Y ahora venga Vamos a meternos A católicos Aquí Me odia a todo Dios Otro católico Aquí A ver si luego puedo repartirles Algo No sé Vamos a convertir Cracovia Al catolicismo Maestro de espías Este Y mayordomo Este Son una basura Bueno a no ser que Me traiga un noble Vamos a traer Hombre si los nobles Solo me cuestan uno Traigo Me traigo mucho Si fuera A ver Perfecto 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 Entre las tropas Otro Perfecto Mucho mejor Y el maestro de espías Si ya tiene 10 Genial Vale pues ya El canciller 5 Bueno Pues ya tengo Todo esto lleno de católicos Ahora voy a empezar A intentar Ah Un sequito Si ya vamos Un sequito Que me puede dar la vida Porque apenas tengo levas Mira Tiene una skin Tiene una skin Madre mía Comprarme tantas skins Para que luego No se les vea Vale Ahora está el tema Estoy casado Con Mi esposa Que es la reina De esta mierda De aquí Lo que pasa Es que no puedo decirle Voy a mandarle un regalo Para ya hablar muy bien Con ella Que ella quiere ser Reina de O yo quiero ser reina O como es el tema Yo vi Reina de Noruega Hombre yo creo que Podría serlo A ver Imran Of Opole Afirma que el sería Mejor canciller Que Vicentín Y solicita que se le otorgue El título de canciller De reino Ah es otro Vicentí Y este es Of Opole No me gusta Voy a dar Que le den por culo Yo gobierno Este reino Y estoy Un poco acojonado Porque Oh Dios mío Uff Bueno tengo dinero Esto no puedo gastarlo Nada O sea no puedo gastarlo Necesito para Mercenarios Porque va a haber una revuelta De esas revueltas Encantadoras De este juego Vamos a ver así Prisioneros Bueno tengo a muchos De prisioneros Vale Vamos a ver si puedo empezar A convertir las cosas Ey Que es esto Esposo amado Que vivas en gozo Y armonía Solicitamos que en honor A su obligación Responda a esta llamada A las armas Contra el rey Constantín II de Escocia Y Zormal De Thrandelag Subyugación de Noruega Ostias Eso está chungo Es que debería ayudar A mi mujer Porque luego es algo Que podría heredar yo Vamos a darle a aceptar Esto está más perdido Esto está más perdido Aquí no hay nada que hacer La Ausland Dentiana conquista Cainas ha terminado Reina Gudrun De Polonia Perdido Lo siento Reina Gudrun Lo siento Creo que te vas a volver Para casa Rapiditamente Pobre mujer Pobre mujer Mi mujer Pobre Pobre Vaya Voy a darle Un poco de velocidad Ay El nuevo rey católico Tengo miedo Aquí no quiere No quiere nadie Ayudarme a matar A ese hombre Pasamos A ver Lo que quiere es tener Un niño Con esta mujer Si Puede ser Intenta tener un niño Ay Por cierto Está dando por hecho Que si Tengo un hijo Que iba a heredar esto Es mentira Es verdad Que la sucesión De los Vikingos Es por Gabelking A partes iguales Así que Lo dudo mucho Que sea En ese plan Bueno Vamos a tener Un séquito aquí Un séquito bien majo Voy a poner a este hombre A dirigirlo Tocatólicos Mi señor Bendiciones para ti Y tu casa Descubierto una conjura En la que Ciesco Of Dole Siki Pretende matar A Jernis Of The Hollensisi Mi señor Mi visión Hermien No ha sido Un éxito Durante mi visita A la corte Que hice En ti De colonia Logré que Entendiera lo Benévolo Que es Gracias Tiene un labio Liporino A ver Si me llevo bien Con mi hermano Ya regalo Uff Venga Le enviamos un regalo Solicitar conversión religiosa ¿Qué? Reina Mi hermano Es Yo soy el heredero Es decir Si muere Lo heredo yo Así que Lo veo cariño Lo veo Dale caña Chochito mío Yo lo veo Y a esto No sé Qué le pasa Yo pensé Que se había Regenerado Más Buah Hay una Plaga Hay una Una peste De mierda Por aquí Fiebre Tifoidea Joder A mi Amado Mi hermana Así Miesna Le preocupa Que ella No se haya Casado A ver Medio Hola Si me Odia Ambiciosa Infiel Toma Los votos Puta Este monja Hostia Me ha enfadado Ando convirtiendo A gente El varón De aquí Se ha convertido Lo adoro Mi señor He recolectado Un diezmo En Cracovia El dinero Debería llegarle aquí Para seis Un poquito Pero bueno Gracias Hombre Por ser católico Conmigo Eres El amo Es malísimo Este hombre Nada más Es leproso Oye Te hiciste católico Porque Cristo Cura a los leprosos Igual te cura Mi señor Me complace informarle De que tu súbdito errante Miroslao Se ha convertido A la fe católica Alabado sea Jesús Hostia Leproso Víctima de la horrible lepra Este personaje Está condenado A vivir El purgatorio En la tierra Dado su aspecto Abominable Y su esterilidad La procreación Es más que improbable Fertilidad Menos 20 Pero aún es probable Que lo tenga Si esta mujer De aquí Es guarra No, no lo es Hostia Sería muy curioso No sé Es un poco Desagradable Quito De hacer más comentarios Sobre reproducirse con lepra Mi señor He tratado de conseguir Que el alcalde De Lekno Se dé cuenta De lo benevolente Y pacífico Que sois como gobernador Pero las fuerzas Siniestras de la corte Se han esforzado En desacreditar Todos mis movimientos Sin distorsionar Cada una de mis palabras No tengo que al final Mi visita No he hecho más margines Construirle canciller Vicentín De Bredscow Empeorar es poco Venga, anda tú Mi señor Me complace informar Del éxito De mi misión a Cracovia La mayoría de la población Ha sido convertida En la fe católica Sí Sí, nene Sí Y encima me sube La enseñanza del papa Muy bien, chico Toma Cracovia ya es católica Pues ahora vamos a convertir Mierno La capital de mi hermano Vamos Tú Necesito subir la relación Con él La saco Y si la subo Le pido que se convierta Y si voy pidiendo A la gente que se convierta Pues esto está hecho Por ejemplo Este de aquí Ah, no, es mi hermano Bueno Poquito a poquito Poquito a poquito Por ejemplo A este de aquí Mandatario de Brandenburgo Le voy a nombrar Maestro de caza En una época en la que hay que hacer Una oportunidad Para demostrar el dominio del caballo Y el valor marcial La caza era un tema así Ser maestro de caza Era un cargo de importancia Podemos enviarle un regalito Y luego decirle Que se convierta Cero No lo va a hacer Pero lo hará más adelante No os preocupéis Venga Mi hermano Este de aquí No le puedo decir Que se convierta Oh, podría educarlo yo Caballo Tiene tres años Tres años Vale Tres años Oye Me mola mucho el bigotillo Que tiene mi Mi paisano ¿Eh? Me da hace un año Este tiene ocho años Lo voy a educar yo Educar Te voy a educar yo Y te voy a hacer católico A no ser que Le eduque con alguno de estos No, lo voy a educar yo ¿Cómo que no? Pero Coño Vamos Vamos La leche ¿Cómo puedo educar? A ver Yo soy el rey Es un niño No tiene capacidad de decisión Hijo de puta Ojalá te mate Mi mujer Espera No, no, no Ojalá no Vamos a intentar matarlo Y fuera Cabrón de mierda Rey Si me oí de Polonia Le he dado el ducado de Cuyabia Dime que es este Que estaba intentando matar Milobrat No, el otro Chochito Chochito Gracias Gracias cariño Gracias por lo que acabas de hacer Pérdida de títulos en la sucesión Ya empezamos No me jodas Voy a intentar A ver Voy a quitarlo de la libre investidura Que tanto me da Lo que quiero hacer es subir esto Autoridad Media Los vasallos ya no pueden luchar entre sí Revocación de títulos infieles Gratuita Hombre Pero claro Ahora todavía no puedo hacerlo Porque me enfrentaría A una guerra civil maja Y ya la tengo Por andar convirtiendo a la gente Así que Y entonces mío es Esto y esto Genial Genial Entonces A ver si me sube más el prestigio Mi señor Que vivas en gozo y armonía He descubierto una conjuga Al que el mandatario Seyede Chesni Pretende elaborar una reclamación Contra el ducado de silencio No pasa nada Y este de aquí No tiene hijos No tiene nada No tiene nada No tiene nada Invitarle complot No Bueno Esto es matar a los hermanos Y ya está Son pobres niños Pero la culpa es de mi padre Por haberlos tenido Claramente Por cierto A todo esto Mi esposa Mi mujer Está ahí Jodida Pero es lo que hay Nena Es lo que hay Mira Chica Ya no puedo hacer nada Vamos a hacernos fuertes Y luego ya Nuestros subnietos O lo que sea Subnietos O la virgen Serán los que conquisten Todo eso Hola Que bien Mi esposa Gudrun Está embarazada Muy bien Es algo católico Por dios Ya se va bien Conmigo Pero Como no está en mi corte Pues esto es muy curioso Yo no sé Como Nos Eso Nos relacionamos Para tener Descendencia A ver si ella está allí Y yo estoy aquí Esto se ve No Bernando En Acersus Bueno Cosas 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 raras Va a subir La velocidad Vamos a ver Si va pasando El tiempo La gente Empieza a afectar Más a este rey Yo por mi parte Sigo convirtiendo Mi señor Desde que llega A Krakow Nunca ha habido Escasión de soldados En las tropas de lugares Esperamos tener fama Y fortuna Bajo nuestros órdenes Bien Dirtri Of Ramos Confirma Que él sería mejor Mariscal No Yo gobierno En el reino de Polonia Dan por culo Si eres pagano No te quiero Así de simple Debería seguir Nombrar Hostia Este tiene posesiones Vamos a Nombrarle Ay no tengo Opinión de matadario Sobre el rey Pero este Se va bien conmigo Oye Porque a este No le puedo Pedir la Conversión Plac Príncipe Guanco Mira al guanco To guanco Samboja Un bebe hija Nacido del rey Simovit de Polonia Reina Gudrun De nombre Samboja Atractiva Encima Mola O sea La niña Salió guapa Guay Me gusta Luego la empezaré a casar por ahí Con yo Que se Con el de Lotaringia No el de Francia Oriental Mi señor La paz sea contigo Descubierto una conjura En la que el mandatario Nazborg de Sac Pretende elaborar una reconoción Contra el ducado De pequeña Polonia Yihad renovada La casa del Islam Está gravemente amenazada Por los ataques de paganos Y infeliz en África En respuesta Su magnificencia Califas e Iván Ha declarado el inicio De una nueva era De la Yihad En todo el mundo Hay que recuperar Las regiones occidentales De la Ummah A toda costa Todos los musulmanes Justos Deben prepararse Para incorporarse A las filas De los muyahidines Para las próximas luchas Este hecho Marca el inicio De una era Renovada De expansión islámica Tocado por Midas Sayid Desciende Por línea paterna De Mahoma Joder No tiene decadencia Joder Noticias Inquietantes No se que ocurrirá Mírala Con el velo No recuerdo Que tuvieran velo O sea Antes De hablo En este juego Ah mira Organización militar Si podía darle A esa tecnología Y tener más equitas Que fail Hombre Ahora ya compré Este Y no lo voy a quitar Paso Pero con 800 Podría hacerme Uno de Defensa De defensa Bueno Dejamos el barquero Y ya está Francia occidental ¿Qué coño hace ahí Un hombre de francia occidental Que por cierto Ya se comió Aragón ¿Cómo no? ¿Cómo no? Seguro que es francés Este hombre de aquí En Barcelona Hombre francés Ay Dios Había que largar Los sacos brazos Ah A esta ya me la puedo Guerra Santa Puedo hacer además No, no Guerra Santa no Si se lo hacemos así De tacto Pues es que Este hombre Ya quiere Joder Que hijo de la gran puta Este hombre se va a rebelar En algún momento Casi mejor para mí Porque lo meto en la cárcel Y me quedo con todas sus cosas O sea No sirvió de nada Subirle la La relación Un hijo de la gran puta Son lo que es Si Sé que Tenemos la misma madre Pero bueno Es un hijo de puta Todos mienten Y los cortesanos de Cracovia No son la excepción Uno osó decirme Que soy demasiado cínico Y que no todos mienten Entonces supe que todos mentían Después de que Premislau Me dijera que no todos mienten Casi me echa a reír Le dije que si lo demostraba Empezaría a caer en el ser humano De nuevo Podría pasar, ¿no? Hostias Pierdo el rasgo De cínico Y me bajo la relación con él Bueno No está mal Mi señal Orduza Vería y Piedad Son legendarias Descubierto en la Conjura En la que Miroslau Pretende matar A princesa Smygna De Polonia Mátala No me interesa Una mierda Tronder Subjugación de Noruega Terminada infructuosamente Casus Bellino Válida Que bien Se debió de morir O algo O algo pasó Que bien Que suerte he tenido Que suerte he tenido Mira, cariño Uy He cambiado hasta ¿Qué pasó? ¿Ya la tengo en mi corte? ¿No? ¿Se parece a una actriz? Mi señor Me complace informarte Que tú O sea, no me interesa O sea, no me interesa Así lo que me interesa El catolicismo Lo que necesito Vamos A ver A ver si este hombre De aquí Se me revela O sea Va a venir Con 1211 hombres Y este como Joder macho Es que Basta que A ver ¿Dónde está el de acabar El de acabar complot O salirse del complot? Bueno Ni idea Encarcelamiento justo Puedo encarcelar a este ¿Y a quién más? A este Este está encarcelado Otro más Mandatario La E Bien Qué suerte he tenido Lo han cancelado Vale Perfecto Lo que pasa es que No me deja revocar El título Así Felizmente Ejecutar Desterrar Me hace gracia que La gente ya va mejor Que lo ejecutes A que le quites Le revoces el título Mira Que se puede convertir Ole Lo metemos en la cárcel Y lo convertimos Yo lo veo Yo lo veo O sea Como están en la cárcel No les queda otra A ver No yo esto no Yo esto no lo sabía Va Este lo he hecho Este es raro Este no sé ni quién es Fuera No Solo fue aquel Vale No sé Un poco raro Por lo menos Convertido queda Quién sabe Igual se pone a educar Al niño o algo De hecho ya que está Convertido al católico Estoy por sacarlo Por liberarlo ¿Cómo? Esto es un poco raro ¿No era este El que encarcelé Igual al pedirle Que se convierta Se desencarce Luego lo veo Luego en el video Lo veré Venga Ahora que ya me llevo Bien con él Lo voy a nombrar Cupero Y le voy a enviar Un regalo Y ya está Joder Ahora eres católico Tío Ahora eres colegui Eres de los míos Chico De los míos Da el palo Joder Estoy esperando a ver Si explota aquí La guerra civil Porque veo que va a acabar El capítulo Y no Esto no ha reventado Por ningún lado Que lo reservan las tropas Para la guerra civil Un judío docto Se ha presentado En tu corte Cuenta con muchas recomendaciones En las artes De la contabilidad Y la administración Le ha sugerido Varias formas De mejorar La eficiencia burocrática Del reino Y podría ser Un buen administrador Cortesano De nombre Asher Se presenta La corte Al rey Simovit De Polonia Asher A ver ¿Dónde está ese judío? ¿Qué es? 16 En Lo de que es Contabilidad Pero se va mal Conmigo Ese hijo puta Además tengo aquí Este hombre Alcalde Hombre con Católico Creo que es ¿Ves? Católico Con Vaya madre Y este también es católico Ahora No, no lo es Bueno, le nombro esto Le pido que se convierta ¡Sí! Ya está Espera Lo ponemos aquí Entre nuevas tropas De canciller Se tiene 13 Diplomacia No se podría convertirle Maestro de espías Que más tiene 22 Pero va a ser imposible Y esto Pues como está Como está Si tengo suerte Mi señor Tu sabiduría y piedras son legendarias Lo someto a tu sabiduría Con su consejo Y me convertiré A la fe católica de inmediato Es que a veces está tan mal traducido Que me traba Porque estoy intentando Autocorregirme A la vez que lo leo Bueno Tradición religiosa Mira Perfecto Esto lo subo Que me sube la opinión De vasallo del templo Bueno Este de aquí Hijo de puta Si puedo reventarle Por todos lados Lo digo Ya tiene un hijo O sea Ya tiene su propio heredero Solo me queda Matar a mi hermano Mi señor Me complace informar Del éxito de visión Agniezno Y se han convertido A la fe católica Bien Hombre Bien Otra provincia católica Pues ahora voy a convertir Esta de aquí al lado Bien Bien Joder Ole Príncipe Vicentí De Polonia Se ha convertido Si Si hombre Si Ahora eres católico Hombre Ahora eres católico Ahora te llevarás mejor Conmigo Digo yo Joder Ahora somos católicos Y mi esposa Está embarazada Esto se pone guay Interesante Podría mejorar La relación con él Pero no voy a regalar dinero Porque yo creo que Me va a declarar la guerra Si acaso Que se quede católico Y así él Mientras tanto Puede ir convirtiendo También Durante mi sita De la corte Príncipe Vicentín Logré que Entendiera lo benévolo Y pacífico Que eres como gobernante Mira Me ha subido la relación Mola Y hay más gente Que quiere venir A este complot Este de aquí Si Le envío un regalillo Solo la relación Le enviamos A la corte No, este hijo puta No se une Me falta un puntito A mayores Con este El mayordomo Alcante Drogoromir Tenía algunas ideas Interesantes Para mejorar la economía Hombre Claro que las aceptamos Solo tres Me cuesta De moneditas Eso vamos Caldenar Mejorar El aprendizaje Venga Ya que te has hecho Ahí católico Ahora te pones a leer En la biblia Quiero tener Una serie Un poquillo Más Rolera Más de Que esto genere Historias Y que sea divertido No una serie Tipo Europa Universalis Que sea conquistar Como un idiota No Lo que pasa Yo tengo Como las de Europa Universalis Sino Algo un poco más Más divertido En ese sentido Bueno Ya se me pasa el tiempo Tengo que dejar este capítulo aquí Y venga Nos vemos En el siguiente Ya sabéis Comentadme cualquier cosa Ahí abajo Venga Nos vemos